¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, María! ¡Venga, vamos! Una cosa, va por puntuación, las colturas ya valen 3, los conos 1, los balones 1 y los flipis valen 3 también. La cosa es que en el momento en que se la ve, los materiales que hay en el centro, podéis empezar a atacar a los contrales. Después tenemos, que he puesto estos materiales, ¿vale? Son pinzas, que esto hay que cogerlo, ¿vale? Hasta que no se acabe, están los materiales del centro y no podemos atacar. Y estas pinzas valen menos dos puntos. Vosotros, cuando las hagáis en vuestro campo, podéis cogerla y llevarlas a las del otro equipo por quitarle el punto. Y el juego, en el momento en que se acabe, es materiales del centro, contaré unos 5 minutos. Y cuando veis, ahora tenemos el recuento de ver quién tiene la puntuación en su equipo. Y después, para el tema le pilláis más, va a haber cuatro campos, ¿vale? La portería, así, divide una línea y esta aquí divide otra. O sea, esto de aquí sería un campo, otro, otro y otro. Cuando, cuando están atacando a vuestro equipo, podéis pillarle. Que tiene objeto, os devuelve el objeto. Que lo pilláis y lo que vamos a hacer también, es que cuando os pilláis, sabéis todo el juego del pistolero. Lo de recargar, disparar y protegerse. Lo que no hacéis todo, ¿no? Lo explico rápido. Para ir a empezar todo con una bala. Siempre son dos golpes. Dos golpes. Te protege en caso de que te dispare. Dos golpes. Recarga y dispara. Que el que está aquí, dispare y se carga el otro. Tiene que aprovechar a su equipo, venga de donde venga. Que no, tiene que dejarle cinco segundos para que escabe. ¿Vale? Eso, vamos a hacer primero pillando el mil cuando lo pille, envuelve y ya está. Así que repartiros. Los equipos aquí, el azul por ejemplo, el rojo. Un niño. Bueno. ¡La Mariela! La Mariela! ¡La Mariela! ¡La Mariela! Gracias. Venga, ¿estamos todos? Venga, ¡reparados! ¡Listo! ¡Ya! ¡Venga, tu Forward! O Reverend A. ¡Yanko! Price! ¡Yanko! Chico! ¡Brabajo! everynike viello ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos minutos para que se acaben! ¡Chicos! Llevamos en estos dos minutos. ¡Tenéis que salir todo! ¡Pero hay que salir de vuestra pauta! ¡D sentido! ¡Eeeeh eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, ya me ha hecho! ¡Loki, no! ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!